Muy preocupados están en el hospital de Ciudad Neyli en el Cantón de Corredores, luego de que en los últimos días incrementara la cantidad de niños atendidos en emergencias por quemaduras. De acuerdo con el pediatra Marco Tulio Fallas, anteriormente se atendía a un menor con quemaduras cada tres semanas, pero llegaron ya varios niños con quemaduras principalmente por líquidos calientes. Realmente queremos hacer un llamado a la población sobre el volumen que hemos tenido en aumento de la atención de los niños quemados en nuestro servicio de emergencias. Usualmente nosotros tenemos una atención promedio de un quemado cada tres semanas, sin embargo en los últimos diez días hemos atendido cuatro niños con quemaduras, lo más frecuente es quemaduras por líquidos calientes, llámese agua, aceite y quemaduras por fuego. El especialista hace un llamado a la población para que cuiden a los niños, para evitar este tipo de casos. Realmente queremos solicitar a todos los padres de familia que por favor extremen las medidas de prevención en el hogar. Una quemadura es una falta de prevención, no es un accidente. Nosotros tenemos que evitar que los niños estén en las cocinas, participen de todo lo que es la cocción de los alimentos, y necesitamos evitar, sobre todo con la venida de fin de año y todo lo que es diciembre, evitar el uso de la pólvora indiscriminada, ilegal, que esto potencia más riesgo a nuestros niños. Es muy importante también que nosotros podamos ser más precavidos hacia lo que es evitar las quemas ilegales que se están realizando fuera de los hogares. Las quemas de basura, las quemas de zacate, que se realizan con mucha frecuencia en esta zona, son potencial riesgo para nuestros menores. El Hospital de Ciudad Neili cuenta con una clínica de heridas y úlceras que se encarga de las curaciones. Este hospital de Ciudad Neili realmente se ha dado a la tarea, el equipo, el personal. Detrás de todo esto hay muchas personas que han dado ayuda y atención a estos niños. La clínica de heridas y úlceras a cargo de los enfermeros realmente es el encargado de estas curaciones. Nosotros hemos podido dar mayor resolución a estos pacientes sin necesidad de someterlos a un traslado, aún a horas de viaje, porque somos el hospital más largo de San José. De esta manera los pacientes no tienen que trasladarse a otro centro médico. Y las curaciones las hacemos en nuestro hospital. La gran mayoría de ellas las hacemos de hecho hasta ambulatorio. Muchas veces los pacientes se egresan y vienen periódicamente cada tres días, cada 48 horas, y el personal de la clínica de úlceras les realiza las curaciones. En ocasiones con la asistencia mía o del personal de emergencia se hacen bajo sedación los primeros días donde hay mucho dolor en estos niños. Pero realmente nos sentimos muy orgullosos de que hemos podido dar resolución y mejor atención a estos niños. El pediatra solicitó a los padres de familia cuidar a los niños para evitar más casos.